Gracias, Presidente. Gracias, Presidente. Saludo también a nombre de todos los amigos organizadores, las autoridades presentes. Os saludo a todos vosotros y a todos los amigos con los que nuevamente volvemos a comenzar esta aventura que es el Meeting. El Santo Padre, el Papa Francisco nos ha introducido esta mañana, quien estaba en misa esta mañana a escuchar la lectura del mensaje nos ha introducido a este Meeting, así como el Presidente Matarella ha querido hacer con este telegrama suyo de saludo que paso a leeros a continuación. El Meeting por la Amistad entre los Pueblos cumple 40 años y ofrece nuevamente a la comunidad de la que es expresión y a toda la sociedad italiana una preciosa ocasión de encuentro, de intercambio de experiencias y de crecimiento cultural. Gracias, Presidente. El título elegido para este cuadragésima edición, tu nombre nació de aquellos que mirabas fijamente, nos dirige a reflexionar en la relación con el otro y a formarse en la comunidad, en el diálogo incesante entre la fe personal y la historia. A nuestro alrededor los cambios cada vez son más rápidos, extraordinarias oportunidades se nos ofrecen y otras pronto se nos ofrecerán. Al mismo tiempo, no obstante, se presentan injusticias inéditas, pobrezas, egoísmos, inseguridades, amenazas al valor de la paz. Es necesario afrontar la novedad con valor, sin nostalgias paralizantes, conservando siempre un espíritu crítico y apertura a quien es nuestro prójimo. Volver a empezar a partir de la persona es libertad a la que se nos reclama constantemente y en este recorrido cada uno de nosotros tiene que saber encontrar el sentido y el valor de la comunidad, más aún. Debe contribuir a construirlo tejiendo los hilos humanos de la solidaridad. El mitin ha sido a lo largo de su historia animador del diálogo y os deseo que en este importante aniversario se encuentre un impulso mayor para mostrar esa contribución a la sociedad. Firmado Sergio Mattarella, presidente de la República Italiana. Firmado Sergio Mattarella, presidente de la República Italiana. años, en el verano del 79, de un ímpetu de presencia y testimonio, sobre una intuición, a partir de una intuición aún no desarrollada del todo, que estaba como embrión, pero cierta no obstante, que era la expresión, la presencia cristiana en la que habíamos sido educados, pudiera ser capaz de iluminar, encontrar y valorar cada aspecto y cada factor de la vivencia humana, de la vida humana. El Meeting nace, como quiso decir Don Yusani después de la primera edición, porque un grupo de adultos apasionados por la vida y por la experiencia de la fe encontrada, decía siempre Don Yusani, han creado un lugar en el que se puede encontrar a un sujeto, una persona, una humanidad que tiene algo que decir. ¿Por qué? Proseguía Don Yusani, si no es una expresión de un sujeto de este tipo, entonces hemos cerrado, hemos concluido. Hoy, a día de hoy, podemos decir, 40 años después, que si el Meeting no se ha acabado, verdaderamente solo lo debemos a la certeza con la que, a pesar de tantos errores que seguramente nosotros hemos cometido a lo largo de estos años, no obstante, nunca nos hemos rendido con este factor. Lo que ha dicho, si esto desaparece, hemos acabado. Y esta es la pertenencia al lugar que nos ha generado. En esta ocasión tan oficial, con la presidenta del Senado y tantas autoridades presentes, se podrían decir cosas mucho más institucionales, de un carácter más institucional que simplemente la reafirmación de la pertenencia al lugar que nos ha generado. Pero, justamente porque es una ocasión importante y oficial la que celebramos hoy, cualquier otra cosa, cualquier otra razón que adoptáramos, sería minusvalorar lo que es verdadero y real. Por tanto, yo digo lo que es verdad y ha sido esta y no otra la razón de que el Meeting, hasta el día de hoy, siga vivo, no haya muerto. Esta ha sido y es a día de hoy la experiencia de estos 40 años. Bien, el mundo ha cambiado desde que hemos empezado. Muchas cosas han cambiado. Hace 40 años, adherirse a una idea como era nuestra experiencia e intervenir partiendo de esta ideal en la historia coincidían. Para nosotros no era algo pensable, no tanto ponernos en acción, construir algo. A día de hoy igualmente el interés por la realidad se ha degradado y triunfa una pasividad con respecto a lo que nos rodea. Los ideales creaban ligas, vinculaciones. El contexto histórico entonces era diferente. Había dos Europas que reconciliar, había un muro que derribar o, inobstante, hay una Europa que tenemos que volver a ganar y tantos muros que se están construyendo nuevos. En aquel contexto, hace 40 años, nació la idea de un Meeting para la Amistad entre los Pueblos. Amistad, entonces, no era la palabra más de moda. Entonces, era diálogo. No obstante, para nosotros, Amistad traducía, mostraba una intuición que ya vivíamos, que ya pertenecía a nuestra vida. Es decir, la novedad para cada hombre y para el mundo podía nacer solo de una experiencia entre hombres, de una historia entre hombres, de una experiencia humana de hombres y pueblos que se convirtieran en amigos, que pudieran llegar a ser amigos. En estos 40 años, la amistad no ha sido un tema de una convención, sino que se ha mostrado como una experiencia entre personas. En estos 40 años, tantas cosas han empezado. Y el Meeting está aquí. Y no solo por lo que decimos. Está aquí solo porque ha sido, y es una historia, una experiencia, que hoy no es solo una historia de alguien que lo empezó y que sigue haciéndolo, sino que es la experiencia de hombres y pueblos que se han convertido en amigos. Hoy están con nosotros aquí construyendo el Meeting. Muchos amigos que hace 40 años no estaban. Amigos con los que hemos construido. Muchos pabellones. Muchos stands. Amigos que hablarán en este encuentro. Artistas académicos de fes y culturas diferentes. Desde los budistas a los hebreos, musulmanes. Amigos que pertenecen a trabajos, profesiones, realidades e historias diferentes. Y con todos ellos se ha dado una experiencia y una historia a la que se ha generado. Y digo aún más. Justamente la experiencia se ha mostrado como el factor de conocimiento de estos 40 años. No es solo el punto del que se ha partido, sino también el factor con el que hemos conocido y nos hemos dejado conocer. Y nos hemos conocido entre nosotros. Todo lo que hay en el Meeting y todo lo que hemos encontrado ha sido generado por una experiencia. Es decir, por algo que ha acontecido, se ha dado y sigue aconteciendo bajo nuestros ojos a día de hoy. Esta semana, en esta semana, esta amistad, esta experiencia, esta historia, continuarán y nadie, ninguno de nosotros sabe qué generará esta amistad en un futuro. Cada Meeting es de alguna forma el resultado de toda la historia que se ha dado en el Meeting, en la edición del Meeting y en cada una de las ediciones previas. Y la prueba que puede confirmar esto es aquel que ha sido invitado como artista o como ponente con cualquiera de ellos sabe que ha habido una historia de amistad pequeña o grande compartida con el Meeting. Si hemos respondido a esta labor que nos ha dejado Juan Pablo II, en la segunda edición del Meeting, ser fieles a esta historia, si hemos sido fieles a esto, como nos invitaba en 2011 el presidente napolitano, si en medio de tantas divisiones hemos, tantas ocasiones de rotura se ha vuelto a coser, se ha dado no tanto por estrategias cuanto por seguir la realidad que nos ha salido al camino. El título del primer Meeting ha sido La paz y los derechos del hombre, cuando los derechos humanos eran algo que no era compartido y cuando el ajedrez o el tablero del juego era más sencillo. Esta edición cuadragésima dice Tu nombre nació de aquello que tú mirabas fijamente. Y vamos a hablar de paz y derechos humanos y queremos preguntarnos ¿Quién tiene hoy un nombre y un rostro para estar adecuadamente en la realidad? En el mensaje que el Papa Francisco nos ha mandado, hemos escuchado el eco de estas palabras. El hombre de hoy vive en la inseguridad. Es extraño a sí mismo y parece no tener consistencia. Se deja aferrar por el miedo. ¿Cómo puede volver a encontrarse a sí mismo? Y en la esperanza. El Santo Padre indica como secreto de la vida fijar la mirada sobre el rostro de Jesús y nos desea, mirando al Meeting, desea que el Meeting sea siempre un lugar hospitalario. Y dice que las personas puedan fijarse en él y fijar así rostros que le permitan hacer la experiencia de su inconfundible identidad. Bien. Por tanto, presidente, un lugar así, un lugar abierto, un lugar libre es lo que nosotros deseamos seguir construyendo y lo que ofrecemos como ocasión de diálogo y de encuentro para todos los hombres. Ahora, entrando más en el tema persona y amistad social, que es el tema que hemos propuesto a la presidente Casellati y que nos agradecemos que haya aceptado, para introducir este tema, daré la palabra al presidente Giorgio Vittadini, presidente de la Fundación para la Subsidiariedad. Dicamos la verdad. Digamos la verdad. No es un gran momento este en el que se desarrolla este Meeting. Hemos contado en los últimos años, hemos narrado la riqueza de Italia, 150 años de subsidiariedad, cuando vino el presidente napolitano, 70 años de la República, cuando vino Mattarella, con los encuentros con el presidente violante, toda la cuestión de Italia. Bien, Italia es un gran bosque rico, de grandes plantas, arbustos y de un sotobosque variado. Pero se nos está echando encima, lo que se echa encima al mundo entero, con la crisis y con el calentamiento global, nos estamos desertificando. Esta riqueza humana, a nivel metafórico, está cayendo. Porque este momento está disminuyendo, porque este momento histórico, a pesar de las crisis económicas e institucionales, se está desecando el yo. Éramos un pueblo de riqueza, de vivacidad, gusto por la vida. Y no obstante, nos estamos volviendo, estamos volviéndonos llenos de rencor, de rabia, de disconformidad. Teníamos vinculaciones sociales, familiares y nos estamos aislando. Sobre todo, a fin de cuentas, siempre hemos ido juntos, incluso en tiempos de la Primera República, del partido comunista y del partido democristiano, los personajes eran Don Camilo y Pepone. Es decir, personas que eran diferentes, pero que podían entenderse. Pero ahora, cada vez más, el otro se convierte en el oponente, en el enemigo. Hay que sacar al otro, no solo de la política, sino también de la vida. Estaríamos mejor si no existiera el otro, el que es más rico, el que es más pobre, el que está mejor, el que está peor. Pero esta aridez personal es ya colectiva. Y aquí surge la pregunta de este meeting, la exigencia y la instancia que le planteamos a usted, presidente del Senado, presidenta del Senado. ¿Por dónde empezar? El título del meeting, a mi entender, tiene esta idea. Hace falta un nuevo modo, una nueva forma de conocer, porque yo, aquí los análisis fundamentales se puede hacer, pero la mirada es otra cosa. Existe el análisis, pero se requiere una mirada, porque la mirada es capaz de ensimismarse, de ser marcado por lo que es verdadero. Es una forma de conocer que no podemos olvidar, y es que nos lo estamos olvidando. Nos lo ha dicho el Papa, porque si no conocemos de esta forma, estamos sin rostro, figuras anónimas. Y no obstante, mi, tú, tu rostro nace de lo que miras. Hace falta ensimismarse, porque es la chispa que, como dijo don Yusani, en su momento es la chispa que enciende, que pone el motor en marcha, y enciende el corazón del hombre y de la italianidad. Y es lo que, a mi entender, ha subrayado don Julián Carrón, presidente de la Fraternidad de Comunión y Liberación, cuando hablando de este meeting, en un editorial periodístico que ha hecho, se dice que la cuestión fundamental es identificar dónde se genera un yo adulto capaz de crear una expresión cultural a la altura de los tiempos que vivimos. Porque el desafío educativo es volver a empezar con este sujeto humano que conoce, que encuentra la realidad, que sabe lo que es una experiencia, la correspondencia del corazón, y que a partir de esta correspondencia tome una autoconciencia, usa hasta el fondo su razón, su afectividad, su libertad. Muchos, algunas veces incluso entre nosotros, piensan que esto es algo intimista, idiotas, si lo piensan así, porque este es un tema cultural, político, social. Si uno no vuelve a partir de un hombre así, de entrar en el mérito de poner las manos en la masa, todo el conocimiento se vuelve débole. La aridez de antes es parte de esta falta de conciencia, por tanto, la primera labor, el primer deber que nos ponemos para este meeting es educarnos a conocer y a mirar, que no se hace solos, porque el hombre solo es un problema, solo tendrá problemas, porque el hombre necesita familia, comunidad, movimientos, lugares, cuerpos intermedios, aquellos que se han visto masacrados en esta segunda república italiana, el hombre que está solo, mandando al hombre solo, que está como ciudadano. Y sin embargo, se requieren lugares donde a la gente se la eduque en esto. Ante todo, estos lugares no tienen que convertirse en lugares áridos también. El ataque externo se ha encontrado también con una debilitación, debilitamiento de los ideales. Quien quería educarse se ha convertido ya en un interés. Y tenemos que volver a vivir estos lugares donde nos educamos en el bien, el bien común, el ideal, en la gratuidad. En cualquier condición vivamos. Y esto es el meeting, el corazón de este meeting, son hechos. Hechos de vida nueva que nacen, también decía Emilia, incluso aunque seamos pobrecillos, que se nos escapan de las manos, las experiencias de formación profesional, donde gente de todo color es educada en una profesión cuando ya nosotros no queremos hacer profesiones. Entonces, falta el trabajo y sin embargo aquí hay gente que trabaja, hace empresa, que es capaz de mantenerse incluso en esta crisis porque el más 0,01 del PIL, hablan del más 5 y menos 5, del Producto Interior Bruto, perdón. Hay gente que construye y gente que no. Nos hablará en el meeting, nos encontraremos con quien se ocupa de crear la Copa del Mundo, la Champions League, que se hace aquí en Italia, la hacemos nosotros, para poder hablar de la creatividad italiana. Nos encontraremos con gente que se ocupa de adopción a distancia y ayuda en África, como APSI, por ejemplo. Gente que dialoga mientras se da una guerra, esta guerra mundial, esta tercera guerra mundial, a fragmentos, como dice el Papa, tantos puntos de experiencia, de pensamiento, no nuestros. Nosotros los alojamos en el meeting porque queremos que se vea, que se ha ya empezado, que quien pone en el centro el yo, con todos sus defectos, es otro mundo en este mundo, ahora, en Italia. Y esto es la subsidiariedad, la vida que renace de lo más bajo. Se llega incluso a decir sugerencias de política, incluso fundamentales, que nacen por el bajo de la base, por ejemplo, la educación, la primera. Educar es formar, sea en términos de las familias, pero también como sistema operativo. Pluralista, autónomo y paritario. Porque si la escuela ha caído tan abajo es porque esta responsabilidad no se ha asumido. Se lo repetimos a todos los ministros de la instrucción pública. Explícadme, si no, cómo un sistema igualitario separa el norte o el sur. Nadie discute cómo está hecho. O el trabajo. Para nosotros el trabajo, sobre todo, se tiene que crear. Como se ve en el mítin, el trabajo se genera. Es algo que nace del gusto, de la centella de antes. No queremos intervenciones existenciales. No queremos que el trabajo nos lo dé el Estado, pero tampoco que nos quite el dinero. Que tire el dinero. Que el Estado use el dinero para quien trabaja. Porque no existe el decrecimiento feliz. Eso significa la pérdida del trabajo. No existe eso. Se requiere un desarrollo. Porque se puede hacer 100 en vez de 1. Hay que poner en tema el desarrollo. El desarrollo desde abajo. Y la subsidiariedad. Hay gente que, aunque se entiende que el Estado no tiene dinero, hay que hacer como en 1860. Hay una ley del non-profit que podemos hacer que empiece. Hay que construir juntos, no uno contra el otro. Sino juntos. Las obras sociales que hay aquí son un ejemplo. Se gastaría menos haciendo más. Colaborando. Y llegamos al punto que recogemos también en este miti. En el desarrollo sostenible. Se requiere un desarrollo sostenible. Se ve en el calentamiento global. Pero 17, no se explica que 17 objetivos de la ONU tienen en el centro, en el centro el desarrollo de la persona. El impulso de la persona. Que hay que respetar la naturaleza. El desarrollo sostenible es aquel en el que la persona está en el centro. Llegamos al punto de la política. Parecerá extraño, pero creo que lo fundamental de todo esto es que la política, principio de subsidiariedad, tiene que mirar estas cosas. Y tiene que trabajar junto. Somos un país tan dividido, que si se divide un poco más, ya no lo consigue. Parecemos un país salido de una guerra. Hay que volver a la convergencia, al respeto. Por eso hospedamos la InterEuropa por la subsidiariedad. Para que se trabaje en la subsidiariedad común. Si no se vuelve a partir del bien común, cualquier mayoría de cualquier tipo no lo conseguirá. Luego se podría vivir. Pero este amor a la persona, este amor a la construcción, requiere un último pensamiento de concordia. Presidente, nosotros estos pensamientos se los ponemos delante porque querríamos no demonizar la política, sino colaborar con todo. Sobre todo con las instituciones para esta construcción por el bien. ¡Gracias! 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 Invito ahora a la palabra al Presidente del Senado de la República Italiana, María Elizabeth Alberti Casellati. ¡Gracias! Buenas tardes a todos. ¿Qué es el meeting para la amistad entre los pueblos? Creo que sea una apuesta sobre el deseo que cada hombre tiene en el corazón, un deseo de belleza, un deseo de verdad, un deseo de justicia, que don Luigi Giussani llama experiencia elemental. A partir de esta conciencia, el meeting se ha desvelado el terreno común para un diálogo entre identidades definidas que buscan un enriquecimiento de elementos. Celebrar este cuadrigésimo aniversario significa, por tanto, mirar hacia el futuro sobre los fundamentos, sobre las bases de una historia rica y creativa. Una historia que testimonia cómo la experiencia del meeting ha tenido a lo largo de los años la no muy común capacidad de ser siempre fiel a los principios inspiradores y a la propia identidad. Ser expresión de la historia de un pueblo y no el fruto de una estrategia organizativa. Justamente en la concreción de su experiencia está, por tanto, encerrado el secreto de su longevidad. Es un lugar de diálogo, de encuentro, de convivencia entre distintos que en la actual crisis de las evidencias interpreta la necesidad de partir de la propia persona para construir juntos una perspectiva de esperanza común. Por esto me impacta mucho el título que en esta edición los organizadores han querido dar. significativamente es traído de un célebre poema que Karol Boitigua, San Juan Pablo II, dedicó a la Verónica. Nació tu nombre de aquello que mirabas fijamente. Y de aquello que ha encontrado y que le ha permitido descubrir el significado del vivir, es que la persona encuentra la propia identidad, su propio nombre, por tanto, nuestro nombre, por ejemplo, no nos lo hemos dado nosotros, nos lo han dado nuestros padres. Por lo tanto, la identidad propia nace, se desarrolla a través de relaciones, porque es en las relaciones está la capacidad de responder juntos a las necesidades individuales y colectivas que se realizan en la persona su capacidad creativa. En el curso del mismo recorrido del desarrollo físico, cultural de una persona se necesita moral trasciende a la sociedad educativamente, profesionalmente, etc. Son cuerpos intermedios llamados a componer la estructura de nuestro vivir y sobre todo de nuestro vivir comunitario. espacios en los que la personalidad y la creatividad del individuo se confronta con la de los otros, sale de la esfera privada y cae en una dimensión de carácter público. Estas formaciones son las mismas expresiones, la misma expresión del tejido social, los lugares donde las personas se agregan, son educadas al escucha, a la confrontación, a la tutela de las personas de sus legítimos intereses, de las resoluciones de problemas, de la participación activa a la vida democrática. Son, por tanto, las expresiones de una amistad social que se produce por la vitalidad de la sociedad y el mantenimiento de la sociedad. Una historia que a lo largo de la historia de las naciones ha inspirado las reglas de la convivencia, adquiriendo una precisa denominación jurídica llamada subsidiariedad. Por ejemplo, presente en el artículo 118 de nuestra Constitución. Las instituciones y la política han sido llamadas a sostener la vitalidad de los cuerpos intermedios en el ámbito de los cuales toma forma la posibilidad misma de una respuesta más eficaz a las necesidades y a los problemas de los individuos y los problemas de la sociedad. Por otro lado, es el significado un nuevo pacto sobre el bien común. Para favorecer la plena realización de la persona reafirmarse de una ciudadanía activa, se necesita, por tanto, partir de los que son los lugares centrales de la comunidad. Aquellos en los que se explican los primeros años de vida de cada individuo, la familia y el colegio. La familia en particular está viviendo hoy una estación, un periodo de un verdadero drama epocal, el invierno demográfico. La crisis de natalidad que, como confirman los datos más recientes, inviste a los ciudadanos y terrenos entre todas las regiones. Un país que no genera hijos es un país pegado a un eterno presente. Es una nación incapaz de abrirse a un futuro de crecimiento, a un futuro de prosperidad. Se necesita, por tanto, invertir la tendencia y tener, adquirir la conciencia de que apostar y apostar sobre la paternidad no es solo un deber cívico, sino una precisa estrategia de desarrollo, una perspectiva que impone un cambio cultural que subraye con fuerza el valor social de la elección paternal. ¿Por qué hacer hijos? Es una apuesta con favore, es una inversión buena para toda la colectividad. la política debe sostener la familia y la política de las instituciones deben sostener la familia con intervenciones de distinta naturaleza que sean de larga duración. Medidas económicas y fiscales claramente, pero también de tipo organizativo o también medidas que intenten hacer compatible, completamente compatible el rol de padre y de trabajador. En Italia se necesita una intervención legislativa capaz de encontrar un equilibrio moderno y virtuoso entre vida privada, familiar y profesional de las mujeres. Un plan para la conciliación capaz de revalorizar lo que para los expertos se define como el renacimiento del PIB potencial. Si en la banca de Italia consiguiésemos llevar el 60% de la presencia de las mujeres al mercado del trabajo, así como habla el tratado de Lisbono, aumentaría el PIB del 7% y Italia estaría a salvo de nuevas crisis económicas. Creo que se trata de un tema neurálgico y de relieve particular. Por esto espero promover en los próximos meses un evento para favorecer una reflexión más profunda sobre los problemas sobre los problemas de esta curva demográfica descendente y sobre la necesidad de adoptar medidas eficaces para invertir la ruta e imaginar nuevos instrumentos de conciliación entre familia y trabajo. Sostener la familia significa, por tanto, más allá, reconocer y revalorizar su rol imprescindible en el recorrido educativo de la persona al lado de las instituciones escolásticas de todo tipo y grado. Familia y escuela tienen que, por tanto, ser protagonistas de una nueva centralidad de recorridos formativos humanos, formativos laborales de nuestros jóvenes para hacer frente a una emergencia educativa cada vez más difundida. No se puede para hacer la efectiva paridad scolástica en armonía con el dettado constitucional. Gracias. Gracias. Porque no hay verdadera libertad sin la libertad de educar. El derecho de instrucción reflejado en los artículos 33 y 34 de la Constitución debe, por tanto, calificarse como derecho a una enseñanza libre y al mismo tiempo como libre derecho de enseñar las escuelas y las universidades tienen que, por tanto, poderse cualificar como lugares de libre saber y de libre enseñanza y libre aprendizaje. Al mismo tiempo, garantizar a los privados la posibilidad de instituir escuelas de cada tipo y grado significa reconocer el valor del pluralismo escolar. porque escuela pública, escuela concertada no se distinguen como sistemas alternativos o en confrontación entre ellas, sino que ambas son expresión de un instrumento único dirigido a desarrollar al individuo y la colectividad. Es por esto que, bajo tal perspectiva, la libre iniciativa en el sistema de la instrucción se cualifica como un recurso irrenunciable. Así como es igualmente irrenunciable o debe ser considerada así, la libre iniciativa empresarial entendida como fuente de trabajo y fuente de oportunidad, sobre todo como verdadero motor de un sistema subsidiario. El trabajo constituye, de hecho, como nos recuerda el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, constituye parte de la vida sobre esta tierra vía de maduración y desarrollo humano. Y de aquí surge una nueva concepción del trabajo y de la empresa que sepa ser síntesis de los valores más sólidos de nuestra tradición cristiana y el impulso innovador de procesos de cambio global en acto. Pienso, por ejemplo, en la gran capacidad demostrada por el tercer sector su saber estar y saber ser al mismo tiempo un sostén para quien está en dificultad y al mismo tiempo una respuesta vivaz y creativa a la necesidad de una sociedad continuamente cambiante. y es justamente ese tercer sector el que representa un importante lugar para impulsar nuevas ideas y nuestra economía. Estoy hasta tal punto convencida de su enorme potencialidad que tengo intención de promover la institución de un premio dirigido a valorar la divulgación de las experiencias más innovativas y significativas llevadas a cabo en los campos de non-profit. Por otro lado como ha observado recientemente el profesor Zamañi se requiere volver a tomar conciencia que un orden social como el que se encuentra en nuestro país en este momento no puede sostenerse solo sobre lo público y lo privado. Una insuficiencia que puede ser superada también bajo la plena actuación de la ley de reforma del tercer sector a través de la adopción de las normas necesarias para que este tercer sector pueda optar a tener todas las reformas financieras que necesite para su operatividad. La conciencia por tanto de que este tercer sector el sector social la sociedad misma no pueda ser la rueda de recambio o un apéndice simple del Estado y de los mercados abre inevitablemente a la reflexión sobre el sentido de la economía y de sus finalidades para corregir distorsiones y problemas como nuevamente observa el Papa Francisco siempre en la encíclica laudato si para que surjan nuevos modelos de progreso tenemos necesidad de cambiar el modelo de desarrollo global se trata por tanto de volver a definir el futuro partiendo de la óptica de un pacto global entre Estados y generaciones que se funde sobre la sostenibilidad un pacto que tiene que necesariamente integrar de forma virtuosa y a largo y con una mirada larga crecimiento económico y tutela del ecosistema en el respeto del planeta de sus recursos y de todos aquellos que vendrán después de nosotros un pacto inclusivo en el que ninguno tiene que quedarse atrás en el que los esfuerzos de los individuos singulares puedan encontrar un sostén en un contexto responsable en un contexto favorable ante todo tiene que ser un acuerdo fundado en el diálogo y en la capacidad de escuchar y comprenderse un diálogo entre historias y culturas diferentes que en este mitin encuentra su casa natural y constituye la esencia misma y cifra distintiva de su identidad cultural aquí aquí el diálogo no es sólo un método de trabajo sino una dimensión espontánea y es por esto que el mitin ha sido y sigue siendo ocasión para construir puentes allí donde sólo podemos encontrar contraposiciones ideológicas e increíble vehículo de agregación integración y amistad partiendo de una propuesta reconocible y es por esto que considero que entre los diferentes acontecimientos importantes una de las imágenes más importantes de la edición de este año nos remita a la exposición Francisco y el sultán porque ella esta exposición representa la expresión eficaz históricamente profética de cómo a partir de la apertura a la convivencia entre fes y culturas diferentes puedan nacer y prosperar la esperanza en el futuro un futuro que se dirige al bien común que es el bien de todos y el bien de cada uno de nosotros o lo que es lo mismo un bien que no tiene que privar en absoluto al individuo de aquello que le es esencial para ser hombre es decir su nombre que se refiere a los singulos a los singulares a los individuos singulares para que todos puedan participar familia instrucción formación empresa trabajo innovación desarrollo sostenible son por tanto los instrumentos a través de los cuales y a través de los cuales los seres humanos descubren su propia identidad se cualifican en su propia individualidad y en su dimensión social son los contextos en los que las potencialidades de cada individuo toman forma y se convierten en sustancia son los lugares en los que el principio de subsidiariedad como síntesis de entre las exigencias del individuo y necesidades de la colectividad puede encontrar explicación en clave antropológica en clave social cultural religiosa jurídica y política pero es que también son algunas de las temáticas principales que este meeting se plantea como objetivo a plantear en los próximos días estos días que sin duda sin duda por mi parte serán la ocasión de elaboración cultural y propuesta operativa y de diálogo y de enfrentamiento como un diálogo que siempre constituye la mirada del meeting sobre la realidad y los desafíos que cotidianamente se plantea por lo que el meeting representa para la sociedad italiana y el panorama internacional os manifiesto mi placer y mi gratuidad y agradezco particularmente a la presidente del meeting Emilia Guarnieri al profesor Vitadini que ha permitido me ha permitido manifestar mi posición en este momento tan significativo y un agradecimiento que quiero extender a todo el pueblo del meeting a los miles de voluntarios que son el alma y el cuerpo y el corazón vibrante de este evento y es que son ellos la verdadera energía vuestra y nuestro recurso más precioso gracias nuevamente gracias de corazón y buen meeting 2019 living